¡Susso! El mejor contragolpe llevado por el Tenerife 0-1 Ya no solo en la contra Que ha sido muy buena Pero ha sido el pase de Pedro Ahí aguantando Por encima Y la llegada de Susso por detrás En medio de los dos centrales Y aguantando muy bien la salida del portero Muy bueno Ahí está El centro es perfecto Yo tengo alguna pequeña duda ¿Del fuera de juego? No, porque viene desde atrás Está entrando desde atrás en carrera Al suelo tocó lo justo Frank Cruz La sacó Aunque se la entregó Scassi Cuidado con el uno contra uno Otra vez Gol Marca Susso otra vez El error defensivo de Scassi Creo que fue Tampoco lo hizo bien Frank Cruz Y el que sí lo tiene claro Y cómo debía hacerlo Es Susso Vuelve a marcar el Tenerife 0-2 Yagostera 0 Susso 2 Para conseguir los goles Es decir Ahí está Ahí lo estamos viendo El pase El pase es perfecto Yo tengo mis dudas aquí Si no hay alguna posibilidad Del fuera de juego No hay alguna posibilidad